hola buen amigo de los canarios hola buen amigo de los timbrados hoy voy a enseñar la fruta para mí la que más se utiliza con los canarios es la manzana las propiedades que tiene y para qué se utiliza la manzana vaya primero cuando se utiliza y se compre manzana de una gran de a menos que sea tuya y tú sepa que no está curado hay que lavarlo muy bien como siempre yo no voy a utilizar una manzana que hay a comprar sino una que esté regulada porque tengo le doy mucha variedad de fruta y verdura a mis canarios lo que hago primero es limpiarla muy bien las limpio la cara muy bien porque como esto está cura para que no se lo coma en el campo como se lo como los canarios que estamos envenenando envenenando pero no tenemos que lavar muy pero que muy bien como le demos esto a los canarios tal como venga del supermercado a la larga lo vamos a matar eso que quede bien claro porque se utiliza la manzana es muy pero que muy buena aquí vemos la tabla de composición y los nutrientes que aporta primero lo que nos vamos a entrar va a ser los minerales y las vitaminas para que se utiliza la manzana se utiliza mucho para que tiene propiedades antihepáticas quiere decir que se lo suministra sobre todo en la época de cría porque liado con el con los de la cría liado con el bizcocho de cría viene muy bien y tiene propiedades antihepáticas y es muy pero que muy bueno tenemos que las proteínas las vitaminas que además es fácil de digerir y regula la función hepática la vuelvo a decir y sobre todo se utiliza yo personalmente lo utilizo con la papilla habéis visto la papilla pues si limamos un poquito de jugo de manzana le viene muy bien estupendo además le da unas propiedades increíbles muy buen sabor yo se lo suministro regularmente entre una y dos veces por semana yo le voy poniendo un día así otro no le pongo una verdura al canal y siempre retira en 24 horas porque si no se puede experimentar que lo pongo y después tienes un paro con diarrea y hay que quitárselo espero que os gusten los vídeos hasta otro amigo de los canales hasta otro amigo de los timbrados hasta otra hasta otra hasta otra hasta otra hasta otra